La FIFA anunció el viernes que Japón albergará la Copa del Mundo de Clubes a finales de 2021, en su formato actual, con los seis campeones de cada conferencia y un equipo anfitrión, a la espera de cambiar a una fórmula con más equipos. La federación preveía organizar la primera edición del nuevo Mundial de Clubes en el verano boreal de 2021 en China, con 24 participantes, un proyecto ideado por Jan Infantino con el fin de aumentar el interés de las televisiones y de los patrocinadores por este torneo. La situación de COVID-19 ha llevado a posponer la relanzada, la nueva Copa Mundial de Clubes, que debería suceder en el verano de 2021 en China, pero que estuvimos de acuerdo, claro, en posponerlo, para hacer lugar a la Euro y a la Copa América. Hemos decidido organizar una Copa Mundial de Clubes en el formato actual, nuevamente en 2021 en diciembre. Y otorgamos los derechos de esta sede a Japón, que tiene una larga tradición, como saben, de albergar Mundiales de Clubes. Debido a la pandemia de COVID-19, todos los calendarios han sido movidos, por lo que 2021 tendrá dos ediciones de este mismo torneo. Qatar acogerá del 1 al 11 de febrero la edición que debía disputarse en 2020, y a finales de año la correspondiente a esta temporada recién iniciada en Japón. Infantino reiteró su apoyo al proyecto de Mundial de Clubes Ampliado, que considera que será la mejor competición de clubes del mundo, un desafío claro a la Liga de Campeones organizada por la UEFA.